Nosotros nos vamos a Nueva York ahora porque se realizó la edición número 69 de los premios Tony en el Radio City Music Hall con una ceremonia que fue para los británicos importante porque Fun Home fue la mejor obra musical, pero la obra inglesa, el curioso incidente del perro a medianoche fue la mejor obra. Hay que decir que en esta entrega hubo un tributo a un americano en París, es la película con James Kelly, que también hubo figuras famosas como Sting, como J.Lo, también Neil Patrick Harris que se autoparodió por su paso como conductor de los premios Oscar. Distintos premios, como decíamos la gran ganadora con cinco premios, Fun Home, la adaptación de la novela gráfica de Alison Bechdel, el mejor musical, ahí estábamos viendo algunas imágenes, la de Amanda Seyfried que entregó el premio al mejor revival de obra para Skylight, el revival de musical lo entregó Harry Codding Jr. y fue para El Rey y Yo. Y la otra de las grandes ganadoras de la noche fue Helen Mirren, hay que decir que también Helen Mirren fue premiada por su papel en la obra The Audience de Peter Morgan, haciendo de Isabel II. Bueno, ahí vemos algunos de los momentos que se vivieron ayer en la entrega de los premios Tony en Broadway, edición número 69, con musicales, con todo, bueno, ahí vemos uno de los momentos importantes cuando Bradley Cooper le entrega el premio como mejor actriz a una de las reinas de la noche, justamente la señora Helen Mirren. Entrega de los premios Tony, lo mejor del teatro copado por los británicos en Broadway. Está igual. Igual. Igual que siempre Helen Mirren, no pasa el tiempo. Vamos a hacer la última pausa. Hay más información, no se vayan.